estás listo para vivir el verano más épico de tu vida además de conocerme claro pues no te pierdas los primeros campamentos de maicrack del día 21 al 27 de julio en cádiz en el coto de la isleta y del día 18 al 24 de agosto en barcelona en el clar del bosque recuerda que las plazas son limitadas antes ya con la tuya en nuestra página web www.campamentos mycrack.com link en la descripción y ahora empezamos con el vídeo porque en el día de hoy jugaremos roblox pero no podemos salir de este círculo rojo porque el último en salir ganará 10.000 dólares y dentro del círculo irán apareciendo montones de eventos a los que es imposible sobrevivir como tornados lluvia de meteoritos y volcanes y tsunamis además el círculo se irá haciendo cada vez más pequeño por lo que será más difícil sobrevivir y el último que sobreviva se llevará el premio de 100.000 dólares 10.000 dólares ya te digo hola hola pero mirar cuantísimos jugadores va a estar difícil aunque el círculo es enorme con 100.000 dólares va a ser difícil pero aquí los paga los 10.000 dólares pero pago yo porque es mi vídeo claro el que gana le pago 10.000 dólares escucha y si ganas tu ah pero yo no puedo ganar nada que nos pagas a ti mismo pringao bueno no lo pierdes tengo que subir a toda costa porque si no lo único que hago es perder 10.000 dólares como un pegao vale ganamos tu y yo timba no 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 pisa el círculo pisa el círculo a que no te atreves no pero que no va así si pisas los rojos pisa el círculo no pasa nada no pasa nada que no que no pasa nada es porque no ha empezado todavía me ha bajado vida me ha bajado vida a ver y este es el nivel fácil porque luego se está haciendo más pequeño si pero solo voy a pagar los 10.000 dólares al último superviviente del círculo eh y si ganamos los dos no vais a ganar los dos solo solo habrá uno que sea el último que aguante del círculo rojo porque se va reduciendo mirad 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 apareció un botón rojo ahí atrás no tenéis tocarlo ha disparado los que lo han tocado aspiradora aspiradora de la muerte aspiradora de la muerte me esta aspirando me va a sacar del círculo ha muerto gente ha muerto gente ya si si es verdad francotiradores que hay francotiradores en las torres hay dos torres donde están disparando va pero son disparos muy lentos dispara pelotas si pero matan vamos aquí al borde aquí no hay dispara cañones piratas que hay cañones piratas también pero si es que matas spinner de lava spinner de lava mira mira ahí en el borde ah vale pero esto está muy afuera o sea nadie está ahí es lo que lava es mira mira me la juego hola 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 pero como ha muerto el otro me ha dado un infarto por el disparo de lava ha dicho madre mía que se la juega y le da un infarto alcantarillas y que hacen alcantarillas ah te intercambian de posición hola chaval esto para que sirve por si estas en problema y dices me voy vale pues hay que acordarse que las tenemos para huir no pues si se han llevado no es verdad no la aspiradora el viento me está empujando hacia el aspirador es el aspirador agujero en la pared agujero en la pared va a parecer ay 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 que le ha abierto una petición de amistad a uno casi me muero se ha llevado a alguien no se ha llevado a nadie tío fuego fuego me estoy quemando soplarme me muero ah 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 casi 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 es que justo me ha aparecido el fuego encima vale vale los spinners de la muerte que nos toque wow wow son super peligrosos eh primer evento serio eh el tornado que no os pille el tornado tiene pinta que no me va a pillar el tornado jaja lluvia ácida hay que poderse ha cubierto hay que poderse ha cubierto lluvia ácida hay que poderse ha cubierto lluvia ácida ha sido un placer me he metido dentro de la casa timba es un momento serio eh no es que llueve también hay que llueve adentro no quita vida yo me voy de aquí el techo se derrite bueno vale ya esta oye ya van quedando menos jugadores eh se acercan los 10.000 dólares volcán ¿Eh? ¿Apareció un volcán? No lo están encivando Yo cuando voy al váter Esto cuesta un montón de esquivar cuesta muchísimo Junkers Junkers Donde? Desde el rojo Hola Hay un dado de milagro esa persona está fácil de momento Reduciendo el ciclo Es que está temblando en el suelo, Víctor ¡Miren los aliens! ¡Van a auscirlos! ¡Aliens! ¡Van a auscirlos! ¡Como te pillen seguro que sí que hace! ¡Y te quitan los órganos! ¡Vitales! ¡Quiero mis riñones! ¡Es un tsunami! 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 ¡Es una locura! ¡No! 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 ¡Sube! ¡Sube! ¡No, tío! ¡Que se muere! Casi te ahogas, casi te ahogas Víctor, estás casi en la vida ¿Qué es esta cosa esta? ¡Cañones, cañones, cañones! ¡Patata! ¡Eh! ¡La patata! ¡La patata veniéndose pa' ti! ¿Qué? ¡Que tengo una patata! ¡Me quita vida la patata! ¡Vale, vale! ¡Se la ha desprendido! ¡Que me muero! ¡Que me muero! ¡Se la ha desprendido! ¡Se la ha desprendido! ¡Se la ha desprendido! ¡Se la ha desprendido! ¡Tienes que tener cuidado! ¡Cuidado con la lluvia que hace a ti! ¡Tiene la patata! ¡Vale! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Vale! ¡Le lleva uno de negro! ¡Hay que alejarse! ¡Hay que alejarse! ¡Uh! ¡Vale! ¡Se la da! ¡La peli roja la tiene! ¡Cuidado! ¡Vale! ¡Vale, yo he regenerado! ¡Llevo mucho tiempo haciéndolo bien y he regenerado toda la vida! ¡La garra! ¡La garra! ¡La garra! ¡No, no, no! ¡Esto es muy complicicis, eh! A ver, es fácil esquivarlo porque el círculo es grande, sobre todo. ¡La garra! ¡La garra! ¡Avalancha! ¡No, no! ¡Avalancha! ¡Avalancha también! ¡Avalancha! ¡Cuidado! ¡Lolololol! ¡Ha pillado a alguien la garra! ¿Pero cómo puede ser tan pillado? ¡A dos! ¡Mucha gente! ¡Ha pillado a dos! ¡Y sus mascotas! ¡Hay un huevo ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Se ha echado a todos! Bueno, dos menos con los que competir. Oye, yo creo que sí vamos a ganar 10 mil dólares alguno, eh. Yo creo que la voy a ganar yo. ¡Se va a encoger el círculo! ¡Se va a encoger el círculo! ¡Se va a encoger el círculo! ¡Se está reduciendo! ¡Se reduce! ¡Ya para! ¡Ya para! ¡Cuánto se va a reducir! ¡Se ha reducido un montonazo! ¡Eso te lo dicen todas! ¿A que sí? ¡Spinner! ¡Spinner! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Me apareció debajo! ¡Hola! ¡Están muriendo todos! ¡Se ha cargado un huevo de ti! ¡Mira, mira! ¡Me la juego! ¡Me la juego! ¿Qué es eso? ¿Setitas? ¡Súbete encima! ¿Para qué subes las setas? ¡No! ¡No llego! ¡No llego! ¡No llego! ¡Vas a morir! ¿Pero qué pasa si no me subo a la seta esta? ¡Que te dan los cañones! ¿Los cañones? ¡Inundación! ¡Sí! ¿Podemos subir aquí ahora? Es un parkour. Hay un parkour aquí. No sé. Yo me lo hago por si acaso. ¿Vale? ¿Por aquí? ¡Sí! ¡Inundación! ¡Inundación! ¡Oh! ¡Ostras! ¡Se están ahogando casi todos! ¡Se ahogan! ¡Hemos muerto la mitad, eh! ¡Hemos muerto la mitad! ¡Yo no, yo casi! ¡Te damos poquitos chinercias! ¡Lluvia de albóndigas! ¿Cómo que lluvia de albóndigas? ¡Yo quiero albóndigas! ¡Tengo hambre! ¡No creo que sea buena idea que te den, eh! ¡Rayos láser! ¡Y láseres! ¡Más láseres! ¡Más láseres! ¡No, no, no, no! ¡Más láseres! ¡Me dan siempre! ¡Rápido, va! ¡Y ventilador! ¡Y ventilador! ¡No! ¡Me voy a morir! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Uf! ¡Menos mal! ¡Se ha muerto muchísima gente! ¡Spinners! ¡Más spinners! ¡Más spinners! ¡Más spinners! ¡Tú! ¡Esto es demasiado intenso, eh! ¡Esto es demasiado intenso! ¡Dios! ¡Un pincho! ¡Un pincho! ¡Un pincho que ha matado a la gente! ¡Inundación! 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 ¿Qué es la inundación? ¡Que va a destruir un tsunami! ¡Por ahí no, por ahí no! ¡Que aumenta el agua! ¡Aumenta el agua! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Se inundará! ¡No quiero inundación! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuidado, Timba! ¡Timba, que no llegas! 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 ¡Al límite! ¡Al límite! ¡Es el mejor del mundo, Timba! ¡Tú, pero cómo puedes quedar tanto! ¡Si está súper reducido el círculo! ¡Cactus es aún más pequeño! ¡Cactus! ¡Va a aparecer un cactus! ¡Cuidado que no se aparezcan en el culo! ¡Vale, vale, ahí está! ¡Un cactus es muy peligroso porque se mueve muy rápido! ¡No se mueve! Cuando el círculo está más pequeño, se te aparece justo debajo ¡Uh! ¿Eso qué es? ¿Eso negro? ¿No toques el caracol? ¡No lo sé! Yo todo lo que veo no lo toco Ni el caracol, ni el cactus, ni nada ¡Caracol sí, te lo recomiendo! ¡Uy! ¡Por fin podemos respirar! ¡Qué nervios! ¡Eh! ¡Va a salir a la pared! ¡Va a salir a la pared! ¡Uh! ¡Hula, chaval! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Si lo sé, no os aviso para que os lleve! ¡Yo también soy tonto! ¡Bimba, eres un genio! ¡Y mi cabeza lo tengo! ¡No! ¡Eres un genio! ¿Y por qué eres un genio? ¿Qué pasa si eres un genio? Tiene 2000 de IQ ¡Por qué mirad! ¡Que tengo mucha cabeza! ¡Tiene un secador! ¡Tiene un secador de pelo! ¡Tengo un secador de pelo! ¡Te voy a echar! ¡No! ¡Fuera todo del círculo! ¡Fuera todo del círculo! ¡No! ¡Quiero volver! ¡Esta no te salvas! ¡Sí! ¡He muerto! ¡Lleven tacos para celebrarlo! ¡Uh! ¡Gracias por los 100.000 dólares! ¡Tacabos! ¡Si a ti te gustan! ¡Abre la boca! ¡Que viene el taco! ¡Y llueven tacos! ¡Os quiero comer! ¡Con el Dimba! ¡Yo terminé! ¡Hola! ¡Mira su plato honrado, Dimba! ¡Pues claro! ¡Si te parece te dejo ganar para pagarte los 10.000 dólares! ¡Quieren matarnos a los dos! ¡Ya lo sé! ¡Súper son! ¡Tú nos quieres matar! ¡Pues claro que os quiero matar! ¡No quiero pagaros! ¡Yo voy contigo, Víctor! ¡Payaso asesino! ¡Eh! ¿Qué es eso? ¡Una noria! ¡Y un payaso asesino! ¡He vuelto al círculo! ¡Cos poncháis! ¡No, Dimba, no! ¡Dimba, por favor! ¡Apiérdate de nosotros! ¡No voy a contar un chiste! ¡Pues bueno, ven aquí! ¡No queremos chiste! ¡Viva uno que perdió 10.000 dólares! ¡No, no, 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 no! ¡Y aparecen bonas, cañón y cactus! ¿Qué le pasa? ¡Por qué? ¡Espero que el karma no me castigue! ¡Rayos láser! ¡Rayos láser! A ver, hay que calcularlo perfecto, ¿eh? ¡Vale! ¡Salta, salta, salta! ¡A ver, aquí no llega, Mike! ¡Aquí no llega! ¡Vale, vale! ¡Y no puedo saltar! ¡Yo no puedo saltar! ¡Estoy enfoqueado! ¡Tapoco! ¡Vale! ¡Sí llega! ¡Sí llega! ¡Sí llega! ¡Me cago en! ¡Me queda poca vida, ¿eh? ¡Cactus asesino! ¡A ver! ¡No toques el cactus! ¡Ahora hay dos cactus! ¡Cada vez es más difícil! ¡Prohibido saltar! ¡Pero por qué no podemos saltar! ¡No me gusta ese evento! ¡No es justo! ¡Quiero mis 10.000 dólares! ¡Me iba a aparecer otro láser! ¡Por favor, quiero poder saltar ya! ¡Me necesito 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 poder saltar ya! ¡Yo no puedo saltar! ¡Que no puedo! ¡Que no puedo! ¡Que no puedo! ¡Hay que hacerlo perfecto o mueres! ¡Y miro, Marcal! ¡Me cago en todo! ¡Se va a morir Víctor! ¡No voy a hacer quedar 10.000 dólares a nadie! ¡Se muere Víctor! ¡Se muere Víctor! ¡Uhh! ¡Se ha muerto! ¡Se ha muerto! ¡No! ¡Toma! ¡Ya no estoy bien! ¡Mi compañero! ¡Oye! ¡Hacemos una apuesta! ¡Hacemos una apuesta! ¿Qué? ¡Barco pirata! ¡Ostras! ¡Barco pirata! ¡Si gano yo cada uno me da 5.000 dólares cada uno de vosotros! ¡Hay muchos pros! ¡Me lo merezco! ¡Lo he hecho muy bien! ¡Mira cómo esquivo las balas! ¡Vendamos! ¡1.000! ¡Eso! ¡1.000 cada uno! ¡5.000! ¡5.000 cada uno! ¡Toma! ¡Pero si queda el primero! ¡Espera! 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 ¡Nada! ¡No! ¡Ha vuelto vivo el otro! ¡Voy a ganar por los 5.000 dólares cada uno! ¡Paran! ¡El círculo está muy pequeño! ¡Yo voy con el cabezón! ¡Vale! ¡Vale! ¡Así con saltos es más fácil esquivar! ¡El cabezón es un pro! ¿Cómo va a ser? ¡Tienes que ir conmigo! ¡Que me tengas que pagar si gano! ¡Es un premio! ¡Mira! ¡Hay uno que ha pillado la trampilla! ¡Hay uno que ha pillado la trampilla! ¡Y se ha ido fuera! ¡No la pillo! ¡Que me voy fuera! ¡Se ha sucio! ¡Muela suerte! ¡Vale, vale! ¡Ve el tsunami! ¡Ve el tsunami! Aquí se sobrevive el tsunami, ¿no? ¡si claro! Dentro de la casa, yo creo que no No, yo creo que abajo, abajo ¡Abajo! No, no, abajo no En ningún momento he dicho he que ir a casa con piscina vez, ¿cuántos quedamos? ¿Qué ambos? Tres en total Sí No, 4-4-4. ¡Va a ganar el cabezón! ¡Va a ganar, va a ganar! ¡Cabezón! ¡Cabezón! ¡Pero, pero! ¿Verdad? ¿Dónde ha salido ese? Hay uno que ha salido de arriba. Sí, ha venido los paracaídas. Y estas cosas negras que aparecen aquí, ¿qué son? Yo por... Se tocaría así. ¿Todo eso, Timba? Sí. Yo voy hacia, yo voy hacia. Yo creo que me meto dentro de la casa, ¿eh? No me haré de coquearme fuera. No digo que lo va a superar, que van a ganar estos cuatro. ¡Mira, mira, mira, Algerio! ¡Casi se muere Algerio! ¡Uh! ¡Casi se muere por estar fuera! No se ha quedado nada. Aquí hace falta un evento más catastrófico. Necesitamos un tornado ahora mismo. ¡Se reduce el círculo! ¡Se reduce otra vez! No, 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 estoy muy nervioso, chicos. ¿Nivel 5? ¿Nivel 5? ¿Pero cómo que nivel 5? ¿Qué pasa con los niveles? No, lo que cada vez es más difícil. ¡Patata caliente! Yo creo que se llama difícil porque se cogía el círculo. ¡La patata! ¡La tienes tú, la tienes tú! ¡Quítese de nadie! ¡La tengo yo, se la doy a la genia, se la doy a la genia! ¡Se la doy a la genia, se la doy a la genia! ¡Se muere, se muere, se muere, se muere! ¡Pídela! ¡No, no, no! ¡Que la tiene ella! ¡Ya está! ¡Muérete! 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 ¡Sí! ¡Sí! Vale, vale, os subíos a la plataforma. Esto es fácil porque hay una plataforma para cada uno. ¡Micrack tiene velocidad! ¡Eh! ¡Me ha tocado algo! A ver, esto me da supervelocidad. ¿Qué hace? ¡Oh, sí! ¡Corre mucho! ¡Eh! ¡Botón, botón, botón, botón! ¡Botón, botón, botón! ¡Le doy! ¡Botón, botón, botón, botón! ¡He hecho aparecer un tornado! ¡Vale, vale, tengo la bombina! ¡No, no, no, no! ¡Sí! 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 ¡Nos lleva todos! ¡Qué! ¡Qué suerte! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Qué suerte! ¡Volcán! ¡Volcán! ¡Y la avalancha! ¡Todo a la vez! ¡Tienes el juego comprao! ¿Cómo que suerte? Mala suerte es que me haya pillado el tornado. ¡Casi me lleva! Nos ha llevado a todos, además. ¡Marco pirata! ¡Marco pirata! ¡Toma! ¡Tengo otra bobina! No sé qué hace esta. He saltado, eh. Voy a intentar empujar. ¿Te creas que empuja? ¡Ah! ¡Es antigravitatoria! Vale, pero yo la que me hace correr, eh. Yo la que me hace correr, la verdad. ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¡No, no, no! ¡Ostras! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira cómo corro! Con la bobina. Se me ha gastado la bobina. Vale, voy a poner esta. Voy a poner esta. Vale, vale, vale. ¡Qué nervios! Se pueden caer ellos. Estaría genial que se cayesen. Reduciendo círculos. Hombre, son los más pros de la partida, ¿no? Se están empujando, están empujando. Se reduce el círculo, eh. Se está reduciendo otra vez, no. ¡Láser! ¡Láser! ¿Cómo que láser? No pasa nada porque tengo antigravedad. ¡Qué trampa! Lo tengo fácil, lo tengo fácil este. Vale. ¡Vamooos! ¡Se puede reducir! ¡Se puede reducir! ¡Se reduce! ¡Se reduce otra vez! ¡Bomba! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Bomba explosiva, Mike! ¡Acércate! ¡Acércate! No, no me acerco, hombre. Broma, me acerco ahí. Es que sí, que lo rojo es bueno. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa ahora? ¡Tren fuera de control! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Vale, no voy a salir del círculo, broma. Ahí está. Un chaval. Me hacía la pena salir por si acaso. No se lo ha jugado. Por si acaso. ¡Aspiradora! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Aspiradora! ¡Aspiradora! ¡Todos en agujero! ¡Corre a la aspiradora! ¡Lo tenemos! ¡Uy, uy, uy! Creo que se va a reducir otra vez esto, eh. ¡Ay! ¡Me han quitado el supersalto! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Ganamos! ¡Qué buena, qué buena! ¡Tú ya no vas a ganar! ¡No vas a ganar! ¡Se va a reducir! ¡Se va a reducir! ¡Por favor! ¡Que dejen cogerse! ¡Vale, recupíralo! ¡No, sigo teniendo poquísima vida! ¡El suelo es lava! ¡Me voy aquí! ¿Y tú qué es? El suelo es lava, el suelo es lava. Ah, el suelo es lava. Este es el suelo es lava. Vale, 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 vale. ¡Ay, qué nervios! ¡Tengo muchos nervios! Yo creo que se va a reducir otra vez, eh. ¡Comprar! ¡Pero no compré reducimiento! ¿Estáis fastidiándome la partida? ¡No! ¡Sí, un poquito! ¡Eso no vale, eh! ¡Eso no vale! ¡Claro! ¡Si no te tengo que pagar! ¡Prefiero pagar robux que de 5.000 euros! ¡A lo mejor matas a los que quieran, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Se ha funcionado! ¡Se está reduciendo! ¡Se ha salido, se ha salido! ¡Mmm! ¡Tengo casi toda la vida, eh! ¡Tengo casi toda la vida! ¡Barco pirata! ¿Qué es esto? ¡Eh! ¡Barco pirata, barco pirata, barco pirata! ¡Esto es más como de suerte! ¡Es imposible activar todo! ¡Ay, qué nervios tengo! ¡Tengo que ganar esto, por favor! ¡Que se mueran los pros! ¡Hay que sacar el pincho! ¡El pincho! ¡Que le han dado, que le han dado, tío! ¡Una pistola de agua! ¡No, no, no! ¡Inundación! ¡Vale! ¡Uy, uy, uy! ¡Y se ha muerto! ¡No lo sé, no lo sé! ¡Está saliendo del círculo! ¡Da igual, da igual! ¡Si no salgo me muero! ¡Se va a inundar! ¡Venga, venga! ¡Se mueren, se mueren! ¡Se mueren! ¡Se mueren! ¡Se mueren! ¡Diez mil dólares! ¡Diez mil dólares! ¡No puede ser! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Uh! ¡Vale! Te lo puedo pagar en partes En plazos Pues bueno, chicos, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Recordad que tenéis un enlace en la descripción Para venir a mis campamentos de verano Y conocerme en persona ¡Adiós! ¡Uh! ¡SETI! ¡Ú! ¡Adiós! ¡Cżyć! 3 ¡出来! 11 12 12 19 17 21 22